Bueno, para mí yo sé que Dios está haciendo algo muy lindo, muy especial en este lugar. Señor, honestamente yo no soy una visita porque la casa es Jesús y estamos incluidos en Él, somos piedras vivas, ¿verdad? En nuestra casa. Nuestra mente natural, el hombre natural no percibe las cosas del espíritu. O sea, pasaríamos toda nuestra vida escuchando lo que Dios tiene para decirnos sin poder llevarlo a cabo. Es necesario cada vez que Dios se propone hablar, entender que Dios es un Dios desinstalador. Dios necesita desinstalar todo lo que fue construido en nuestra imaginación humana, en la religión, lo que aprendimos de nuestros mayores, lo que hemos recibido de todos aquellos que nos sentimos orgullosos de haber... Todo lo que fue construido, el orgullo humano necesita ser demolido. Es tan inabarcable, Dios, tan infinito, que no nos alcanzaría un millón de vidas para poder conocerle. Por eso es tan necesario que cuando Él viene a decir algo estemos completamente vulnerables, mudar todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así es como Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Así es como el hermano decía, tenemos la mente de Cristo. ¿Amén? ¿Y qué es lo que produce nuestra transformación, nuestra modelación a la imagen de Cristo? Somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Otras versiones dicen de nuestra mente. Igual es la mente, la de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Considera lo que te digo, aunque no lo entiendas. Aunque sea contrario a todo lo que creíste haber aprendido toda tu vida. Considera lo que te digo. Si está en la palabra, consideralo. Y entonces, el Espíritu te dé entendimiento en todo. Amén. Ustedes saben que hemos descubierto, por la gracia de Dios y por su palabra, de que fuimos creados con un propósito, uno solo. Hay un solo propósito para Dios, eso quiere decir de que cuando uno le dice a una persona, Dios tiene un propósito para tu vida, no está diciendo exactamente lo correcto. Porque Dios tiene un solo propósito. Porque Dios tiene un solo propósito y es su propósito. Y no se incluyó en él. Y ese propósito es su propia gloria. Amén. No hay otro propósito. Es la gloria y la alabanza de su santo nombre. Toda la Escritura dice lo mismo, de principio a fin, y nunca dice otra cosa. Eso quiere decir que Dios no financia el sueño de nada. Recién hablábamos que tenemos la mente de Cristo. ¿Ustedes saben cómo funciona eso? Sí, me imagino que sí, ¿verdad? Jesús estuvo entre nosotros en carne y hueso, murió, resucitó, fue al Padre, fue glorificado y vuelve impartiéndose en vida en un nuevo cuerpo espiritual que es la iglesia, del cual él es la cabeza. O sea que, la mente de Cristo es un estado de gobierno. Ningún miembro tiene voluntad propia. Está gobernado por la mente. ¿Verdad? Así que sí sabemos que aquel que va a Cristo muere. ¿Amén? Antes de que todo fuera creado, Dios existía. ¿Amén? Y la realidad dominante de Dios es que Él resplandecía en su propia gloria. Cuando uno se pregunta qué es la gloria, bueno, la palabra de Dios lo explica. Los diccionarios lo explican. Es la manifestación de todos sus atributos. En un momento, Dios decide hacer la creación. Pero la creación... ¡Ah, bueno! Genial. Miren esto. Esto dice, yo le voy a decir a todos, de acá del norte al sur, a todos los llamados de mi nombre, que para gloria los he creado, los formé y los hice. Entonces, yo puse dos, tres versículos, pero podría poner doscientos, porque toda la Escritura dice lo mismo. Dice esto, miren, no lo hago por ustedes. Esto es genial. Todo lo que Dios hace, no lo hace por nosotros. El peligro de pensar que el Evangelio es, Dios me ama tanto a mí, que mandó a su Hijo morir por mí, para dar mi vida eterna a mí. Ese no es el Evangelio. Yo no estoy en el eje del interés de Dios, ni vos tampoco. El eje del interés de Dios es su propia gloria, solo que nosotros estamos incluidos en Él. Si no por causa de mi santo nombre, santificaré mi gran nombre, y todos sabrán que yo soy Jehová. Y así, dice 1 Corintios 10, 31, Pablo lo resume diciendo, vos tenés que dar gloria a Dios hasta cuando tomás un jugo. Porque así todo lo que comas o bebas, todo lo que hagas, hacelo para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor, de tal manera que nuestra vida se convierta en un culto racional. ¿Nunca escucharon una palabra o alguien que dice, quiero trabajar menos para servir más al Señor? ¿Nunca escucharon algo así? Bueno, ese es un problema de concepción bien importante. ¿Por qué? Porque no se sirve a Dios en la congregación, exclusivamente. ¿Dónde servís? Donde trabajás, donde comes, donde jugás, donde estudiás, donde en todos lados, todo lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Es un culto racional. ¿Amén? O sea que todo lo que sucede redunda para la gloria de Dios. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, Él sea la gloria. Por los siglos de los siglos, el gran fin de todas las obras de Dios es uno solo, es la gloria de Dios. ¿Amén? Ahí está Dios. Ahí está Dios. En un momento Dios decide, resplandeciendo en su gloria, decide hacer la creación. La creación está en Dios. Es el primogénito de actua creación. Y todo fue creado en Él, por Él y para Él. Amén. Y ahí estábamos nosotros. Esto es genial porque uno se pregunta. La palabra de Dios nos revela que Dios es el todo. Y nos revela que su Hijo es la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo, ¿verdad? Entonces, Adán fue creado en una realidad. Es que Él estaba en el todo y el todo estaba en Él. Él estaba en Dios y Dios estaba en Él. Quiere decir que si Él estaba en Dios y Dios es el todo, ¿qué le faltaba a Adán? ¿Y cómo oraba Adán? Adán, disfrutando de su plenitud, disfrutando de su eterna satisfacción, de su gozo perdurable y eterno, de su comunión perfecta. Pero un día pasó esto. El pecado lo destituyó, ¿de dónde? De la gloria de Dios. Estaba en Dios y fue destituido. Fuera de Dios. Así que ahora ese hombre que estaba en Dios, como Dios es el todo, ahora no tiene. Y como Dios es la vida, ahora está muerto. Empieza otro vínculo con Dios. En el cual Dios se relaciona con el hombre, está con el hombre, está con el pueblo, pero no está en Dios. ¿Amén? ¿Cuál es nuestra esperanza de gloria? ¿Dónde? En nosotros. Así que Dios nos revela, digo, en este estado, el vínculo que Dios establece es la necesidad. Porque hay un hombre que ahora que no tiene nada y que está muerto y Dios tiene que proveer. Y pasa esto. El Padre nos dio a conocer la solución que proveyó, el misterio de su voluntad. ¿Cuál era? Reunir todas las cosas, ¿dónde? Reunir todas las cosas, así las que están en los cielos y en la tierra y devolvernos, ¿a dónde? A la gloria de la cual habíamos sido destituidos. Así que reúne todo en Cristo, nos devuelve al Padre, nos devuelve a la gloria, porque Jesús es la esperanza de gloria. Quiere decir que Cristo en mí, Cristo en nosotros, la vuelta al estado original. En este estado no nos vincula a Dios nunca más la necesidad, porque estamos, lo leyó Matías hoy, completos en él. No es un descubrimiento, es una revelación. Si no sabemos quiénes somos, no podemos comportarnos como tal. El mundo tiene que conocer la plenitud de Cristo en nosotros. Amén. Y dice esto. Que Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Escuchen. Es necesario que Dios trate con nuestros paradigmas, derribar mitos entre nosotros. Algo tiene que ocurrir para poder ver como Dios ve. Ustedes, bueno, no me quiero extender mucho. Vamos al tema. Dice Dios que hay un misterio que Él quiere revelar, que está oculto desde tiempos eternos. Pero que ahora ha sido manifestado, ¿a quién? Los que tienen, escuchen, todo se trata de un ADN, de un genoma. ¿Entienden? La manera en que Dios lo resuelve fue incluyéndonos en su Hijo. Eso explica algo que es fundamental. Dios no trata problemas. Dios no trata asuntos en nuestra vida. Porque Dios ve solamente dos personas. Ve a Adán o ve a Cristo. Amén. Ahora, dice la palabra que cuando Adán murió, nosotros morimos en él. ¿Sí entienden cómo funciona eso? O sea, si tu mamá hubiese muerto antes que vos hubieses nacido, vos hubieses muerto en ella. Si tu abuelo hubiese muerto antes que tu mamá hubiese nacido, tu mamá y vos hubieses muerto en él. Cuando Adán murió, todos morimos en él. Y es importante entender que el hombre no cayó en pecado. El hombre murió a causa del pecado. Y es bien distinto entender eso, ¿verdad? Porque si no, la iglesia funciona como un hospital. Y la iglesia no es un hospital. La palabra restauración no está en la mente apostólica. Los muebles se restauran. Pero si estás en Cristo, sos nueva. Él vino a hacer todas las cosas nuevas. No hay que recauchutar nada, no hay que restaurar nada. Todo nuevo. Amén. Así que, cuando Dios mira, no mira tu historia. No la mira tu historia. O sea, cuando vos vas a un cementerio y mirás ahí todas las tumbas, ¿quién está más muerto que quién? ¿Sabes qué? No importa cuántos pecados cometió este y cuántos cometió este, están todos muertos de la misma manera. Dios no mira tu historia. Si estás en Adán, estás muerto. Amén. O sea, que el Evangelio no es un hospital que le cura las heridas o le acomoda los huesos a alguien que cayó, sino que opera en un cementerio resucitando gente muerta. Amén. Y Dios envía el misterio de su voluntad. Envía a su Hijo. Y en la cruz está el poder que nos transfiere de Adán a Cristo. Adán, viejo hombre, alma viviente. Cristo, nuevo hombre, espíritu vivificante, espíritu que da vida. Así que no hay nada que nosotros podamos hacer para estar en Cristo, sino que si estás en Cristo, sos nueva criatura. Derecho reservado de Dios. Así que necesitamos ir a Él y ser incluidos en Él. Esto explica muchas cosas, muchas cosas. En lo que decimos, en cómo nos relacionamos, en lo que cantamos, ¿verdad? Pero cuando uno dice, entramos en tu presencia, ¿cómo entramos en tu presencia? En el antiguo pacto entrábamos a la presencia de Dios, ¿verdad? Porque la presencia de Dios estaba en un lugar, estaba el tabernáculo, el perfecto símbolo, la sombra de lo que había de venir, que es Cristo, ¿verdad? Pero ahora no entramos en la presencia, somos el templo. Ni entramos ni salimos, ¿verdad? Cuando uno dice, vamos a buscar a Dios, ¿a qué se está refiriendo? Y yo le digo a ustedes, estoy buscando a mi esposa. ¿Ustedes la vieron? Van a pensar que yo no sé dónde está, ¿verdad? Cuando uno dice, vamos a buscar a Dios, puede decir, buscamos serle fiel, buscamos honrarle, buscamos, pero no que lo buscamos a Él. Porque sí sabemos dónde está, en mí. ¿Amén? ¿Nunca escucharon a alguien decir, Dios está modelando mi carácter? ¿Nunca escucharon decir eso a alguien? Es una buena noticia, Dios no hace eso, es genial. Si vos sos una planta toda cachusa, toda mal, por las decisiones que tomaste en tu vida, es capaz que venís a Dios para que te pongan una buena tierra, te abone, te riegue, para que salga una planta más fuerte y más frondosa. Es una gran noticia. Lo que Dios hace es agarrar un hacha y cortar esa planta de... Porque de tu antigua naturaleza no tiene que quedar nada. Y pone una nueva semilla, nueva. Que cuando da, cuando crece, da. ¿Y cuál es el fruto? Cristo. Amén. Escuchen, el Evangelio no es una enseñanza a poner en práctica. Yo me crié escuchando eso, ¿no? ¿Verdad? Sí. Cuando terminaba la reunión, venía alguien que cerraba la reunión, que daba la impresión que no había estado en la reunión, por lo que decía. Y decía, bueno, qué hermosa palabra, que esto no caiga en saco roto, sino que sea puesta en práctica. Diecinueve años tenía yo, empiezo a leer la palabra, el Espíritu me bautiza. Y me revela que Jesús había venido a establecer un reino y me volví loco, porque digo, claro, no tengo que hacer nada para Dios. No tengo que ser creativo. Puedo colaborar en lo único que puedo colaborar, que es muriendo. Para que no viva yo, sino que viva Cristo en mí. Amén. Y lo segundo que me revela es que el Evangelio no era una enseñanza a poner en práctica. Así Jesús se encontró con la iglesia de aquel tiempo y le dijo, miren, nadie sirve a Dios más efectivamente que ustedes. Nadie conoce la palabra como ustedes, de hecho son los que le enseñan la palabra de Dios a todo el pueblo. Participan de todas las acciones sagradas del templo. La gente los admira, la gente quiere ser como ustedes, pero saben que están muertos. Están muertos. Y le dijo uno de ellos, Nicodemo, si no nacés de nuevo, no podés ver el reino de Dios. ¿Saben qué? Solo los hijos ven. Solo los hijos ven. Si no nacés de nuevo, no podés ver el reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo. Se trata de un ADN, de un genoma. No se incluye en su hijo. ¿Amén? ¿Amén? Somos parte de él. Eso quiere decir que cuando, supónganse, que la palabra nos revela que Jesús es mediador. ¿Amén? O sea, que el Padre nos ve a través de su hijo. No trata directamente con nosotros. Lo hace a través de su hijo. Nos ve a través de su hijo. Sí habla con nosotros, pero a través de su hijo. Somos santos porque estamos en el santo. Somos escogidos porque estamos en el escogido. Somos hijos porque estamos en el hijo. Amén. Ahora yo digo, por ejemplo, supónganse que, como miembro de su cuerpo, mi mano, un día se levanta y me dice, ¿cuánto te amo? Eso es genial, ¿no? Y me dice, por ejemplo, ¿cuánto no lo voy a estar cada día más cerca de ti? Yo estaría emocionado, ¿verdad? Le dije, me emociona lo que me decís. Solo que no podrías estar más cerca de mí de lo que ya estás. Cantamos y decimos, porque no se nos revela el misterio. ¿Qué es Cristo en nosotros? ¿Quiénes somos? Y si no sabemos quiénes somos, no podemos actuar como tal. ¿Verdad? Así que, el Señor dice que la única esperanza de ser devuelto a la gloria de la cual fuimos destituidos es Cristo en nosotros. Y nos revela que Él es la plenitud de Aquel que todos lo llenan todo, que estamos completos en Él, que seamos revestidos del nuevo hombre, el cual conforma la imagen de los que nos creemos va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay ni griego, ni judío, ni bárbaro, ni es cita, ni circuncisión, ni circuncisión. Esta versión dice, no hay varón, ni mujer, no hay Juan, ni Pedro, ni médico, ni arquitecto, no hay nada, porque esto se trata de un ADN. Cristo es el todo en todos. En el cuerpo de Cristo no hay otra cosa que no sea Cristo. ¿Amén? Y nos dice que nos da un espíritu. Jesús dijo, el Espíritu Santo no hace nada por sí mismo. Nada. Lo que Él va a hacer es que me va a glorificar porque tomará de lo mío, Dios lo hará saber. Él le va a hablar de mí, le va a revelar mi persona y yo le voy a revelar al Padre a ustedes. Ahora, ¿qué es lo concedido? Y eso es tremendo, ¿verdad? Y yo le preguntar a ustedes qué fue lo más precioso que ustedes recibieron cuando fueron a Cristo. ¿Qué me dirían? ¿Viste? Salvación, redención, amor, perdón, pero todo eso es algo. ¿No es cierto? Pero Dios no nos dio algo, Dios nos dio a alguien. Dios nos dio a su Hijo. En el cual están todos los algos. En Él está la salvación, en Él está la redención, en Él está el amor, el perdón, la misericordia, la piedad, el gozo eterno, la satisfacción, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. y que hace el Espíritu, nos revela lo concedido. ¿Y qué es lo concedido? Cristo. En el cual nos fueron concedidas todas las cosas. O sea que el Espíritu me revela cada día que estamos completos en Él. Todo lo que me fue concedido en Cristo me es revelado por el Espíritu que habita en mí. Amén. Quiere decir que si yo estoy esperando que pase algo en la vida para yo estar mejor estoy negando la fe. No estoy creyendo que el Señor es quien dice ser en mí. Amén. Ahora déjenme decirles había un hermano escribió esto en una carta que dice mi confesión dice nací en una familia cristiana me fue dada una mente para pensar un corazón para sentir y no fue mediante mérito propio. Fui llevado a escuchar el Evangelio mi rebelión fue su juzgada mi dureza fue removida mi ceguera fue superada y fui despertado de mi estado de muerte y no fue mediante mérito propio alguno. Así me convertí en un hijo de Dios y ahora soy un heredero de Dios en Cristo no mediante mérito propio en absoluto. Ahora cuando mi vida está en las manos del Señor y Él vive su vida en mí para la gloria y alabanza y para su propio grado esto no significa mérito propio en absoluto. Porque no soy yo sino la gracia de Cristo en mí. Porque Hebreos 13 21 dice Dios está obrando en mí aquello que es agradable delante de Él. porque Segunda de San Onicense es 1.11 dice Él cumple todo propósito de bondad en mí. Primera Corintios 1.31 dice y el que se gloría solamente puede gloriarse en esa cruz. Pablo dice lo único que puedo gloriarme es en esa cruz que me mata todos los días para que no viva yo sino que viva Cristo en mí. Estoy crucificado juntamente con Cristo para que llevo la muerte de Cristo a todos lados para que la vida de Cristo se manifieste en mí. Lejos esté de mí gloriarme dice Pablo de los Gáratas sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo en el cual el mundo me es crucificado y yo al mundo el mundo no es operativo para mí ni yo para el mundo. Así que ahora cuando nosotros entendemos que estamos incluidos en Cristo pasan muchas cosas el vínculo con Dios es absolutamente distinto la mente apostólica funciona de una manera completamente distinta la mente de Cristo es completamente distinta si hoy estuviera David y Goliat David tiene que poner la otra mejilla ¿verdad? ha cambiado todo y Jesús dijo Moisés le dijo por ojo diente por diente más yo digo amen a sus enemigos bendigan a los que los maldicen oren por los que les roban por los que les ultrajan y les persiguen pongan la otra mejilla caminen en la segunda milla ¿saben para qué? para ser hijo de vuestro Padre que está en los cielos todo ha cambiado radicalmente cuando Jesús aparece se termina toda posibilidad de construir la iglesia como a nosotros nos gusta ahora para que eso ocurra tenemos que morir es genial este pasaje en mi adolescencia fue aterrador hay un montón de gente que dice en tu nombre profetizamos y seamos fuera demonios hicimos muchos milagros y el Señor le dice nunca los conocí esto es tremendo primero puedo ejercer dones en nombre de Cristo y que Dios no me conozca o sea que las señales de sobrenaturalidad no es una señal de aprobación de Dios segundo me explica que creer no es lo mismo que conocer toda esa gente creía porque de hecho le había servido durante casi toda su vida pero no les conocía o más bien como dice Pablo no eran conocidos por Dios si yo le hablara a ustedes de una persona que ustedes no conocen probablemente ustedes crean que esa persona existe básicamente porque confían en mí pero si después de mí vendría otra persona con argumentos aparentemente más sustentables que los míos y le diría miren aquella persona de la que Fabián les habló en realidad no existe todo lo que ustedes creyeron se debilitaría o se desmoronaría pero si hubiera un científico extraordinario de la NASA que viene y me dice Fabián vengo a demostrarte que tu familia no existe yo le diría felizmente estás completamente equivocado porque vivo con mi esposa y con mis hijos todos los días de mi vida porque creer no es lo mismo que conocer si yo le conozco no hay argumento en el universo que pueda debilitar mi fe y esta es la vida eterna que te conozcan a ti al único Dios verdadero y a su Hijo a quien has enviado ¿amén? esta es nuestra identidad miren porque habéis eso en que tiempo está o sea vos te tenés que morir ¿sí o no? el día que fuiste a Cristo moriste eso está en tiempo pasado lo que dice toda la mente apostólica es convertite en lo que ya sos amén como que este micrófono le diga al Señor Señor haceme un micrófono haceme un micrófono haceme un micrófono y el Señor le dice hijo lo que vos me estás pidiendo yo ya te lo di solo que no se te convertite en lo que ya limpia limpia la levadura vieja para que seáis eso está en el futuro seáis nueva masa la cual ya o sea convertite en lo que ya sos toda la mente apostólica explica lo mismo si alguno está en Cristo nueva criatura es tenemos la mente de Cristo escuchen esto no es algo que hay que adquirir es que ya la tenemos solo que hay que convertirnos en lo que ya somos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo es como por ejemplo vos querés ahorcar a tu suegra es un ejemplo y ¿qué haces? mirás el modelo que es Cristo ¿verdad? y vos decís ya no vivo yo yo estoy muerto Colosense 3-3 Colosense 3-3 Colosense 3-3 ella está ahí y vos decís Colosense 3-3 ¿verdad? y mirás el modelo que es Cristo que en vez de ahorcar la que hizo se murió por ella ¿verdad? entonces vos en vez de ahorcar la que haces la amás como Cristo te amó a vos dando la vida por ella como Cristo la dio por vos entonces ya no gobierno yo gobierna él cuando uno observa la mente apostólica es obedecer a la obediencia ¿cómo? obedecer a la obediencia ¿qué es la obediencia? claro el espíritu no hace otra cosa que la voluntad del Padre ama lo que Dios ama ¿qué tengo que hacer yo? rendirme a la obra del espíritu que lo único que hace es obedecer la voluntad del Padre cuando yo me rindo soy absorbido por la vida del espíritu que lo único que hace es producir en mí el querer como el hacer soy absorbido por su vida pero tengo que rendirme hermanos al gobierno del espíritu amén ¿usted entiende la diferencia en obrar como Cristo a que Cristo obra en mí? no es lo mismo te va a matar si quieres actuar como Cristo te va a matar no podés el hombre natural no puede obedecer y vas a estar un tiempo y yo quiero y vas a tropezar mil veces con la misma piedra y si quiero yo quiero ser obediente pero caigo y vuelvo a caer y me enojo tenés que morir no somos buenos el bueno es él cuando uno te dice qué buena que es esta persona no, no no hay buenos no hay ni un justo ni un uno no hay quien quiera hacer el bien no hay no hay nadie a quien escoger Dios escogió a uno que es el único que le complace por completo alguien que es perfectamente bello para el Padre y es su propio hijo él es mi escogido y la obra es que no se incluyó en él ya no vivimos nosotros hermano no trate de ser bueno morite porque el bueno está en vos y cuando vos te morís se manifiesta aquel que es bueno amén nunca escucharon a alguien diciendo Señor dame paciencia aquí no saben por qué alguien dice Señor dame paciencia porque no se le reveló el misterio ¿verdad? porque Cristo en mí es una simiente que da fruto ¿cuál es ese fruto? amor gozo paz o sea que la paciencia ya me fue y si estoy pidiendo algo que ya me fue concedido estoy ¿qué? perdiendo el tiempo o sea si vos estás esperando un colectivo que ya pasó ¿qué estás haciendo? ¿qué estás haciendo? es que si no se nos revela este misterio vamos a seguir esperando que pase lo que ya pasó amén estamos completos en él y Pablo dice lo he estimado todo como pérdida por basura lo he perdido todo a fin de conocerle y Jesús dijo no los conozco esperen esperen creer no es lo mismo que conocer el diablo cree que Jesús es el hijo de Dios conocerle está en el versículo 21 yo solo conozco los que hacen la voluntad de mi padre que está en los cielos que hace el espíritu que hace el espíritu en mí reproduce la voluntad del padre porque Jesús no hace otra cosa que no sea la voluntad del padre él dijo yo no puedo hacer nada por mí mismo solo hago lo que el padre me dice que haga no vine a hacer mi voluntad sino la voluntad de mi padre Jesús no hace otra cosa que no sea la voluntad del padre quien está en el hijo solo reproduce la voluntad del padre a esos son los que yo conozco y como le conozco perdiendo todo todo por pérdida todo por basura lo he perdido todo a fin de conocerle ¿amén? bueno voy a ir cerrando nosotros somos los hijos de Dios hacemos la obra para Dios ¿verdad? ahora puedo decir Dios hace la obra a través nuestro la pregunta es esta ¿eso es lo mismo? no es lo mismo quiero decir esto porque las palabras no son inocentes crean conceptos ¿amén? eso no es lo mismo en la primera frase ¿quién hace la obra? en la segunda créanme que no es lo mismo la obra de Dios depende exclusivamente de que no obremos porque esto es lo que dice la palabra si no es él el que edifica la casa en vano trabajan todos los edificadores hermanos no hacemos la obra de Dios nosotros estamos muertos que vano vacío es nada por eso Jesús dijo sin mi nada podéis hacer ¿puedo explicar esto? miren hay gente que cree que amar a Dios es servirle pero Dios no nos llamó al servicio a ver creo que lo tengo más adelante que es dice Dios es el que produce nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad o sea ¿quién produce el hacer? el hacer es el obrar el hacer es el servir Dios ¿qué es el querer? el querer es el disfrute es el deleite es la satisfacción de ser usado por él y dice servir a Dios con alegría pero que entonces ¿servimos o no servimos? bueno esta es la pregunta Jesús dice yo no vine para ser servido sino para servir ¿servimos o no servimos? lo que el Señor está diciendo nos está explicando a qué llama a Él servir y dice Hechos 17 24 dice que Dios no habita en templos hechos de manos ni puede ser servido ni honrado por manos de hombres ¿por qué? puesto que Él no necesita de nada puesto que Él es el que da vida, aliento y todas las cosas Él no necesita de nuestro servicio hermanos es tan interesante como Pablo define esta cuestión porque ese Dios que no necesita de nuestro servicio se convierte en todo lo que uno necesita y entonces Él dice en 1 Corintios 9.16 yo predico el Evangelio y no tengo de qué jactarme ¿saben por qué? porque no es lo que cuenta ¿saben por qué predico el Evangelio? porque me es impuesta necesidad ¿saben lo que está diciendo? es que no servimos a Dios porque Él lo necesita sino porque lo necesitamos nosotros miren miren si supónganse que un mozo viene te sirve a la mesa te está sirviendo entonces dice esto yo no tomaré de tu casa becerro ¿a qué no sabes por qué? es porque mío es toda bestia del campo es como que yo entre a tu casa agarré algo de tu casa y te diga tómate lo regalo ¿qué le va a dar a Dios y todos de Él? si yo tuviese hambre no te lo diría a ti porque mío es el mundo y su plenitud a ver miren que interesante que es este pasaje los sanos no tienen necesidad de médicos esto es tremendo escuchen los enfermos no sirven a los médicos ¿qué hacen? siguen sus prescripciones para tener vida esto es tremendo pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia sino como deuda un mozo viene te sirve durante un mes y vos decís toma te regalo esta plata y dice ¿qué regalas? yo trabajé no es un regalo no es gracia que es salario o sea que la manera que lo que Dios llama servir no es como aquel que sirve a la mesa la manera en que Dios llama a servir es como instrumentos herramientas es como si esto fuera un instrumento aquí no puede hacer nada sin mí nada podéis hacer ahora si yo pienso en eso a mí me sirve por ejemplo para estar pasando a Dios es útil para mí yo soy útil para Dios yo le sirvo a Dios pero todo ocurre cuando el maestro me toma en sus manos ¿y quién hace la obra? él y si la obra la hace él ¿me puedo jactar? porque la obra la hace él por lo tanto cuando Dios hace la obra toda la gloria es sólo para él pero el que no obra sino que cree en aquel que justifica al impío su fe le es contada por justicia la obra de Dios depende exclusivamente de que no obremos la iglesia no es obra de hombres es la manifestación de la vida de Cristo que produce buenas obras y dice esto pero lo que requiere diligencia no perezoso ferviente en el espíritu sirviendo al Señor esto digo para que ustedes no digan Fabián dijo que no hay que servir ¿verdad? si hay que servir pero este pasaje me encanta es hermoso porque dice aquí como el siervo como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores y como los ojos de la sierva la mano de su señora así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros es tan hermoso es es mirar al Señor como Él nos toma en sus manos y hace la obra en nosotros y a través nuestro y nosotros observando lo que Él hace como esperando recibir de Él misericordia esa es la obra de Dios y Pablo dice esto si vas a hablar hacelo conforme al poder de Dios a las palabras de Dios si alguno ministra conforme al poder que Dios da tiene que hacerlo ¿para qué? para que en todo Dios sea glorificado y Pablo dice esto miren a los corintios que eran bravos ¿verdad? ellos estaban discutiendo quién había quién servía más y Pablo le dice escuchen si hablamos de servir yo serví más que todos ustedes pero lo que yo le quiero explicar es que no fui yo fue la gracia de Cristo en mí y dice yo no osaría hablar ni loco hablaría sino fuera de lo que Cristo ha hecho por medio de mí todo lo que hagamos en nuestra capacidad en nuestro talento exalta al hombre no glorifica a Dios para colmo los evangélicos como es creado un ambiente que admira al talentoso créanme hermanos ofende a Dios un misha a la iglesia no le muestra a Él Filipenses capítulo 2 versículo 12 dice ocúpense de su salvación con temor y temblor ¿saben qué quiere decir eso? que no quiere decir que yo puse la salvación en algún lado y no me acuerdo donde la dejé no se puede perder la salvación de esa manera pero la palabra lo explica coma porque porque es Dios quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad primer punto si lo hago en mi voluntad es pecado todo lo que no proviene de la fe es pecado es por su buena voluntad Él lo produce Él lo hace Él satisface y otra cosa la fundamental ocúpate si esto no está ocurriendo si Dios como explicó a través de Ezequiel y Jeremías que en aquel pacto yo voy a quitar tu corazón de piedra y voy a poner un corazón de carne voy a escribir mi ley en tu mente y en tu corazón ese corazón va a hacer que vos ames lo que yo amo y anhele lo que yo anhelo a Dios no le importan los edificios hermanos Dios ama a la gente si a mí yo no tengo carga por el perdido algo muy serio está pasando si yo intento sentirme cómodo donde me estoy congregando hay algo muy serio que está pasando yo no estoy amando lo que Dios ama yo no estoy deseando lo que Dios desea y voy a poner mi espíritu el espíritu va a hacer que vos ames mis mandamientos y mis estatutos y los pongas por obra miren Dios hace tres cosas supónganse que acá hay un cadáver y vos le decís ¿me podrías traer un vaso de agua? olvídense los muertos no oyen y pastores ¿son varios pastores acá? tres ok esto es fundamental para evitar ese dolor de cabezas y esas cosas si no hay señal de resurrección no hay nada que disipular si no hay señal de vida no se puede disipular un muerto los muertos no comen te gasta la vida te arruina y descuidas a las ovejas que verdaderamente quieren comer te saca tiempo para ir a buscar a los perdidos la palabra dice escuchen enfuercense por entrar por la puerta estrecha porque muchos van a procurar y no van a poder ¿saben por qué? porque no están dispuestos a pagar el precio de perderlo todo porque si no fuiste a Jesús como que es el tesoro por el cual vale la pena perderlo todo es porque nunca fuiste a Él escúchame si Dios no está en primer lugar no lo puede poner en ningún lado Jesús dijo si no me aman más a mí más que padre madre hijo hija esposo esposa propiedades y aún tu propia vida no podés venir en pos de mí es un llamado radical a perder la vida y solamente le siguen personas que toman decisiones radicales podés venir participar de los encuentros como vos quieras te gusta el ambiente sos bienvenido pero tenés que saber que nunca vas a ser engendrado nunca le vas a conocer nunca lo vas a ver si no perdés tu vida es una de las grandes crisis de la iglesia de este tiempo disipular gente muerta gente que puede servir que puede dar de su dinero de su tiempo de su esfuerzo pero cuando viene la crisis se enoja critica murmura se ofende porque puede servir pero es lo que no puede reproducir la vida de Cristo no puede amar al que no merece ser amado no puede perdonar al que no merece ser perdonado no puede poner la otra mejilla no puede amar a sus enemigos escuchen eso es Cristo a mí enamorarnos del Cristo que pone la otra mejilla porque yo no puedo hacer eso pero Él sí es el Cristo del que estoy enamorado Él puede hacer todo lo que yo no puedo hacer es que el inocente muera por el culpable que el justo muera por los injustos ni se te ocurra llevar a un hermano al pastor para que lo mate Él mire pastor corrija a este hermano porque está mal porque la única solución que Dios proveyó fue que aún siendo nosotros culpables Él se murió por nosotros eso es Cristo en nosotros es el fruto de Cristo su carácter su vida su amor su misericordia su piedad manifestada al mundo que no vino a demostrar nuestra culpabilidad sino que vino a morir por el culpable si esto no está pasando ocúpate de tu salvación con temor y temblor porque eso es lo que produce Cristo en mí no, no, no la iglesia no es para que te sientas a gusto no fue creado para eso solo para su gloria para lo que Él quiere es para su interés y nos incluyó en Él puede cerrar tus ojos unos segundos Dios mío Padre eterno es por la eterna satisfacción es por la perfecta alegría es por el gozo perdurable y eterno que nos abraza cada día es por esta plenitud que nos moviliza que no nos permite estar ocioso que urge en nuestro corazón la urgencia del Evangelio por los perdidos es que hoy estamos acá no vinimos a pasar un buen momento venimos para que tu Espíritu nos transforme hasta el fin de los tiempos Señor yo no puedo ver el corazón de cada uno pero tu si lo ves tu si lo ves y yo te ruego Señor que nadie se pierda que todos y cada uno de los que estamos acá cuando dentro de muy poco tiempo estemos cara a cara contigo tu puedas decir te conozco hijo te conozco te estaba esperando has hecho la voluntad de mi Padre que está en los cielos donde estás decile Señor mi vida ya no es mía fui comprado a precio de sangre así que Señor toma mi vida y hace con ella lo que tú quieras me comprometo a vivir con las valijas preparadas todo el tiempo para ir a donde tú me lleves amar tu palabra más que el alimento diario vivir vivir a Cristo en mí como el tesoro supremo intomable que brota en mí que hace que todo lo que este mundo te pueda ofrecer empalidezca se desvanezca Señor quiero vivir para tu gloria quiero que cumplas tu propósito en mí Señor te entrego mi vida porque quiero que en ella gobiernes como mi matrimonio como mi familia como en tu iglesia establezcas tu reino tu gobierno de vida eterno que Cristo sea formado en mí bendito sea tu nombre Jesús hacelo en nosotros Señor libranos de nosotros mismos decirle Señor estoy dispuesto mi vida está en el altar del sacrificio estoy crucificado juntamente con Cristo y no me pienso bajar de esa cruz para que no viva yo sino que viva Cristo en mí Cristo en mí Cristo en mí es expresar la plenitud en Cristo es mostrarle al mundo quien es Él quien es Él por tu gloria y por el progreso del Evangelio para que tu nombre sea dado a conocer acá estoy Señor en mí aquí en el nombre de Cristo Jesús amén y amén amén y por favor cada vez que hagamos algo pensemos de qué árbol estamos comiendo amén Pablo le dice yo fui a los gálatas le dice yo fui entre ustedes y les hablé del misterio de Cristo nosotros todo ha sido resuelto todo es gracia los antiguos morían por vivir lo que nosotros estamos viviendo les hablé del tesoro que supera el valor de todo me recibieron como al mismo Señor y cuando yo me voy me entero que vuelven a los antiguos rudimentos de la ley y empiezan que está bien que está mal quien tiene la culpa quien no están comiendo el árbol equivocado de ese árbol está enroscada la serpiente te va a matar y si quisiera estar entre ustedes y cambiar mi vocabulario porque estoy perplejo en cuanto a vosotros y otra vez dice Pablo entran dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes por favor entiéndanlo esto es un genoma es un ADN Dios lo tiene que lograr amén Dios lo logra en nosotros muchas gracias gracias por acompañarnos probablemente el mensaje te inspiró a tomar algunas decisiones pero lo más importante es convertirnos en seguidores de Jesús si estás dispuesto a hacerlo hay algunos recursos para vos escribiendo en la dirección que aparece en pantalla prepárate para dar el siguiente paso en tu relación con Dios